La Universidad de Belén inauguró el 6 de septiembre el edificio que lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, que albergará la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud Tarek Ahmed Yufali, con la presencia del ministro palestino de Educación Superior e Investigación Científica, el doctor Mahmoud Abu Mouais, en representación del primer ministro Mohamed Shittaye, el mayor general Kamel Hamed, el nuevo delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Llana, el presidente de la Universidad de Belén, el obispo del patriarcado latino Jacinto Bulos-Marcuzzo y numerosas autoridades. Los graduados en la Universidad de Belén y de la Facultad de Enfermería en particular tienen un alto nivel de preparación y han demostrado sus habilidades en los centros de salud del país. Inauguramos este edificio dedicado a enfermería y ciencias de la salud, para atestiguar que esta gran universidad brilla gracias a su facultad. El ministro Abu Mouais explicó que la proporción de personal de enfermería por habitante de Palestina es menor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 1,7 enfermeros por cada 1.000 ciudadanos, en lugar de los 3,6 recomendados. La OMS ha estimado que el mundo necesitaría 9 millones de enfermeros y comadronas adicionales para 2030. El nuevo edificio de cinco pisos en Belén alberga laboratorios, clínicas y el único centro de simulación clínica en Palestina. El propósito de estas clínicas es romper la brecha entre lo que el alumno aprende, en teoría, y lo que se aplica en la realidad. Y en segundo lugar es integrar a la comunidad local a través de los cursos que impartimos en la Facultad de Enfermería como un aporte. De nuestra parte es sensibilizar sobre la salud en la zona de Belén, especialmente en las zonas rurales y beduinas marginadas. Ahora mismo estamos inaugurando el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de Enfermería, que es muy bonito y sin duda nos hará más profesionales, con todo el equipamiento moderno y sofisticado presente en su interior. El vicepresidente de la Universidad, el doctor Peter Bray, expresó su agradecimiento y gratitud a todos aquellos que han contribuido a la financiación de esta construcción. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y Suad al Hussein y Yufali son los principales patrocinadores de este proyecto. Al término de la ceremonia, el delegado apostólico para Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana, bendijo el edificio. Luego, junto al ministro Abou Mouwais, el gobernador de Belén y el vicepresidente de la Universidad de Belén, cortó la cinta de apertura y visitó las instalaciones. Estoy muy emocionado por los estudiantes y les deseo éxito en el uso de estas instalaciones y servicios para convertirse en verdaderos enfermeros profesionales y poder servir al pueblo palestino.